Hola, soy Ali Sánchez y como cada semana me encuentro aquí en MyCosmedic Surgery me encuentro con una nueva paciente, hoy tiene su primera cita con la coordinadora su nombre es Amanda, bienvenida Amanda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte aquí en la familia de MyCosmedic Surgery Amanda, ¿qué te vienes a hacer? Hoy vengo a realizar un implante de seno ¿Qué te hizo escoger MyCosmedic Surgery como la clínica preferida para ti? Sabes que hay que escoger siempre lo mejor porque es nuestro cuerpo y es nuestra salud ¿Qué te hizo escoger MyCosmedic Surgery? Bueno, primeramente empecé con una gran búsqueda, en este caso por internet Leí muchas recomendaciones, muchos testimonios de pacientes que han venido a la clínica a realizarse procedimientos y la clínica cumple todos los requisitos y me da seguridad para realizarme el implante de seno ¿Qué te hizo llevarte a hacer este procedimiento? ¿Por qué los senos y no otra cosa? Bueno, prácticamente me gusta vestirme sexy, quisiera experimentar con nuevos escotes, cosas más atrevidas, soy joven Ya estamos cansadas de los push-ups Exacto Es tu mismo caso Bueno, esta es mi clínica, así que yo te la recomiendo 100% Usted quédese ahí porque voy a estarla acompañando a ella en su primera cita con la coordinadora Así que anota el número 305-264-9636 Y si se te olvida, cántalo para que se te pegue 305-264-9636 MyCosmedic Surgery